Quiero dar las gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme, a mi familia, a mi hermano. Bienvenido una vez más a Caliente TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Tecache Cisnay revela en una previa entrevista, luego de salir de prisión, donde él reveló que aquí le querían hacer un daño sin tener pruebas, de lo que la madre de Yailin estaba diciendo. Pero para nada es un secreto que Alofoque está bailando en esa tambora, porque supuestamente Alofoque le dio dos millones a la madre de Yailin para hacerle esto. Les quiero dar gracias a Dios a mi abogado. Tú sabes que a mí me querían hacer una maldad. Quiero dar las gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme, a mi familia, a mi hermano. Tú sabes, todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí, sin pruebas. Y sí, fue para la casa. Hoy estuvimos viendo al artista urbano, americano y mexicano, Tecache Cisnay, dándole la gracia a su esposa Yailin, la más viral, que nunca lo dejó solo, nunca lo abandonó, como hay muchas mujeres que dejan su marido al bote luego de que su marido esté en prisión. Pero esta vez no sucedió así, Yailin, la más viral, nunca se detuvo y siempre se mantuvo firme, visitando la Fiscalía de República Dominicana para apoyar a Tecache. Por ejemplo, en los comentarios, ¿qué tú opinas? Gracias. 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 Gracias.